Yo sé que pudiste conocerme mejor No sé qué pensaste, fue una extraña excepción No lo hagas, uh-uh-uh-uh No lo hagas, cuando me caí me diste todo tu amor Cuando me sorprendo me tuviste compasión No lo hagas, uh-uh-uh-uh-uh No lo hagas, esta es una triste canción Sigue dando bail paz al sol Si escuchas esto por ahí, quiero saber de vos Si escuchas esto por ahí Yo también dejé mis fotos en un cajón No lo hagas, uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh No lo hagas, baby, baila, baby, ven No lo hagas, uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh- Mientras no sales, entra en mi jardín, esa nena no es un ángel. Entonces vas, 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 y vas a ser pues, este es mi jardín, no manvaron de salir. Este es mi jardín, es mi vida, él es per paulo. Entra en mi jardín, nadie tiene la llave. Entra en mi jardín, las parejas son pares. Entonces vas, 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 y vas a ser pues, este es mi jardín, no manvaron de salir. Entra en mi jardín, no manvaron de salir. Te escuchas, esto por ahí. Entra en mi jardín, no manvaron de salir.